qué tal compañeros compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa planeta deporte soy jordy g l ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir con vosotros y con vosotras estas charlas a ver que vamos a hablar del barça y de futuribles de jugadores que se están acercando y que parece que ya prácticamente están con el bolígrafo en la mano para estampar la firma del contrato que les presente juan la porta que hace cuatro días que es presidente del club y que lo está revolucionando este tipo es especial tiene una personalidad que que es arrolladora que arrastra a todos a propios y extraños es impresionante han pasado muchos años desde la primera etapa de la porta pero ahora que es ahora que es de nuevo presidente del barça entiendo porque la gente le vota es que es un tipo especial te gustará más o te gustará menos pero sacude sacude el entorno y eso en el barça era necesario además ha llegado no como un elefante a una cacharrería ha llegado con orden orden y disciplina y lo que está bien no lo toca y lo intenta mejorar cummán está bien ahí está apuesta por él ahora intenta mejorar pues con fichajes tal vamos a hablar de tres jugadores eric garcía central del city que ya sabemos que fichera por el barça salió de la cantera pues este jugador más o menos más o menos todo el mundo lo acepta a pesar de que ahora el barça en principio en la posición de central está bien cubierto en araujo piqué lenglet un titi etcétera tiene tiene frank y de jon que actúa también en esta en esta posición de mingueza hay varias varias posibilidades que pueden actuar de central pero como eric garcía llegaría gratis sin pagar cláusula y un sueldo un salario bastante reducido tiene sentido que que recale en el barcelona dado que un titi parece que físicamente no se va a recuperar y que lenglet genera algunas dudas y piqué tiene una cierta edad que las lesiones pueden llegar como ha pasado este año y bueno pues tiene sentido pero hay dos jugadores guinaldo mide pay que en el entorno del barça en ese famoso adn barça no no acaban de sentar bien y yo y yo estoy estupefacto porque sin ser dos estrellas a cumman algo se le tiene que fichar porque si no hay dinero para para grandes alegrías esta plantilla del barça tiene que tener jugadores que al día de hoy no tiene es cierto que de pay es un jugador que no es o no debería ser imprescindible pero para cumman no es y como lo ves como llegaría también con la carta libertad igual que eric garcía y guinaldo pues la puerta tiene que intentar cerrar ese ese fichaje porque es imprescindible para cumman pues porque es un tipo que que a cumman le ha rendido muy bien en la orange en la selección holandesa 18 partidos 11 goles 12 asistencias es que el promedio de gol o asistencia si lo sumamos es el ratio es más de uno por partido por lo tanto el rendimiento es altísimo y además es un tipo de de total confianza para para el técnico holandés puede jugar en las tres posiciones es 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 intenso es veloz es explosivo no es tan goleador como como quizás podría ser de hecho tengo aquí las estadísticas en el león este año 30 partidos 14 goles nuevas asistencias en la 2010 2020 tan sólo 13 partidos 9 goles buen ratio goleadores buen promedio en la anterior más flojito 36 10 36 19 17 5 de cada portería digamos que es entre 0 40 y 0 50 goles por temporada pero sí que es cierto que a nivel de asistencias tiene cierta facilidad porque porque es un jugador completo que se abre bien que mira que centra muy rápido no contra uno no es un jugador talentoso pero su rapidez le permite desbancar a rivales 27 años en su madurez un jugador que yo entiendo que lo quiera cumman otra cosa es que si el barça no se puede no puede traspasar ni a grisma ni a coutinho o de embelep si no renueva también tendrían que traspasarlo si tiene a muchos jugadores en el juego ofensivo breakaway aparte de leo messi si se quedan quizás quizás habrá overbooking quizás pero de momento entiendo que depay si es del gusto de verlo a cumman que el barça lo fiché dado que es una oportunidad de mercado guinaldum yo también me posiciono con la tesis de cumman este barça no tiene un tipo de que aporte músculo la zona medular no lo tiene un tipo como guinaldum organizado de posicionamiento intenso muscular aguerrido el barça no tiene la plantilla y estos jugadores son muy interesantes aunque no sean titulares para ciertos partidos para ciertos momentos tener un tipo que es capaz de colocarse ahí en la zona medular y de presionar en su zona y de controlarla y de no hacer locuras eso es lo que puede aportar guinaldum que ya en los 30 es un tipo que sabe lo que quiere lo que se necesita y que no va a generar muchos problemas además al igual que depay y eric garcía llegaría con un contrato más bien bajo una retribución no muy exigente para el barça es decir tres jugadores para los que el barça no tiene que hacer un desembolso económico en forma de traspaso y con un salario bastante discreto si tenemos en cuenta otros fichajes que ha realizado el barça en los últimos años así que parece que todo todo pinta está bien para que el barça fiche a estos tres jugadores y las salidas ya se verán faltaría por ver las salidas y faltaría también por ver si la porta puede puede fichar el jugador que todo el mundo desea no en el barça en general todos los clubes a erling halen eso ya sería entiendo que que la bueno pues pues el dulce el último regalito de cualquier equipo para su afición pero los tres jugadores estos que hemos comentado son interesantes y dado que representan una oportunidad de mercado claro que sí que lo vas a tener que intentar ficharlos compañeros compañeras mi opinión qué pensáis nosotros aquí debajo gracias sois genial ese disfruta chao